Empezamos el programa hablando del conflicto de la salud, diciendo que se profundiza lo que empezó con un reclamo en Río Cuarto, la amenaza después concretada de renuncia por parte de facultativos del sur de la provincia, reclamando incrementos remunerativos, que finalmente el gobierno terminó dando y así todo se produjo la renuncia, no sólo de los médicos, también del director del hospital de Río Cuarto, y esto se extendió ya ahora, esta semana, desde hoy empezó en los grandes hospitales de Córdoba, el Córdoba, el San Roque, el Misericordia, distintos nosocomios, en el hospital Córdoba comparo hasta el miércoles, y en otros nosocomios sin la entrega de turnos, sin la atención de pacientes que están por los pasillos de los hospitales, un conflicto que me parece se le fue de las manos al gobierno de la provincia, y por eso hemos invitado al doctor Héctor Oviedo, que es el titular del Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba, no es una entidad gremial, lo aclaro, pero hemos hablado con ellos a lo largo de toda la pandemia, pandemia de la que parece que se olvidaron las autoridades, porque fue un momento clave para el mundo, pero también un momento donde aplaudíamos y agradecíamos la enorme tarea por parte de todo el personal de salud, no solamente de los médicos. Doctor Oviedo, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿cómo estás vos? Gracias por venir. ¿Y qué están viendo ustedes? Bueno, nosotros muy preocupados, como imaginarás, y muy ocupados en tratar de buscarle una vuelta y una solución a este problema, que en realidad es una nueva crisis de tantísimas crisis que hemos tenido y que venimos viendo décadas. Esto no es un tema que ha empezado hoy, es un tema que lleva muchos años de atraso en una recomposición, en un recambio de lo que es el sistema de salud, y que atraviesa toda la sociedad y todos los subsistemas de salud. No es un tema del hospital público, es un tema de la salud pública, que está constituida por las entidades estatales y por las privadas. Esto mismo está pasando en los sanatorios, en las clínicas privadas, lo podés hablar con algunos colegas de ese ámbito, pero veníamos diciendo ya desde hace meses que estábamos enfrentando una posible ruptura, una posible crisis, hablamos de una implosión del sistema de salud, porque veíamos que había poco interés de los nuevos médicos en formarse en algunas especialidades, en la mayoría, te diría yo, y en algunas con más especificidad todavía. Y estaba la otra situación que los médicos de planta, los médicos de carrera, estaban pensando a renunciar, a decir que ya no querían trabajar más en estas condiciones. Y las condiciones implican mucho más que solo lo económico. Ahora, en lo económico, yo veía esta mañana, me llegaba uno de los recibos de sueldo de los médicos que decidieron renunciar en Río Cuarto, y el último recibo que vi, básico 75 mil pesos, si mal no recuerdo, y en mano 125 mil pesos para un médico, bueno, que estudió a lo largo de los 5 o 6 años, después se capacitó y se capacita permanentemente, como todo médico, 125 mil pesos. Eso es lo que estamos saliendo a decir, que la sociedad debe conocer. Porque hay que entender que no es un problema de los médicos y del equipo de salud. Porque si nos quedamos sin equipo de salud, el problema es de todos. La sociedad toda tiene que estar enterada de esto y tiene que empezar a solicitar a todos los representantes de todas las fuerzas políticas que apoyen a un cambio en el sistema de salud. Porque hay que tener muy en claro que el destrato hacia el tema de la salud. No es privativa de un gobierno. Todos los colores han pasado y todos los colores nos han ignorado. Es como con la educación también, ¿no? Y además son temas de los que nadie habla en campaña, ahora que está ya arrancando. Pero además del sueldo, vos nos podés poner un ejemplo, ¿cuánto trabaja uno de estos médicos que está en urgencia, en emergencia? Un residente, para tenerlo en cuenta, tiene un sistema que es 35 horas todos los días. Además hace dos guardias de 12 horas durante la semana y una guardia de 24 cada dos semanas. O sea que si cuentan la cantidad de horas, le va a dar más de 70 horas semanales de trabajo por este sueldo que vos estás mencionando. ¿Esto que me estás mencionando es tanto en el sector público como en el sector privado? Sí, sí, sí. Y el tema de hace semanas atrás que empezó con la Sociedad Argentina de Pediatría donde decían no se cubren los puestos para formarse como pediatras, nos vamos a quedar sin pediatra, nosotros salimos a decir no es un problema de la pediatría, es un problema de todo el equipo de salud. No estamos cubriendo cargo. Gana mucho más cualquier otro trabajador de otras funciones. No quiero ser peyorativo y mencionar alguna en particular, pero en realidad dentro del escalafón salud es uno de los más bajos. Todos los demás ganan más que nosotros. Sí, aquellos dos. Nuestros amigos bancarios. Por ejemplo, un bancario gana mucho más. Y vos me decís, ¿qué formación se le pide a un bancario para ingresar a una actividad administrativa o lo que fuera? ¿Y qué formación se le pide a un enfermero? Tiene que ser profesional. A un médico, a un ginesiólogo, a un psicólogo, en fin. Doctor, ¿y esto se da tanto en el interior, que es donde empezó el reclamo en Río Cuarto, como en la ciudad capital? ¿Esto no es indistinto? Sí, y lo que viene pasando en realidad es que siempre hemos creído que tenemos muchos médicos. Hoy en día, hoy, a cifras de hoy, la OMS dice que hay que haber 3.5 médicos cada mil habitantes. En Córdoba hay 4.8 médicos cada mil habitantes en toda la provincia. Pero hay 26 departamentos en Córdoba. 5 de esos 26 pasan de los 3.5. El resto está muy por debajo. Algunos, como Pocho, tienen 0.5 cada mil. O sea, el promedio da bien. El promedio da bien. Pero la mayoría de los departamentos no tiene la cantidad de médicos por habitante. Exacto. Tenemos un problema que ha ido pasando de concentración en grandes ciudades y en grandes centros asistenciales en desmedro de una red más integrada y más plural de salud. Doctor, además de los números, de los datos, sueldo, cantidad de médicos, cantidad de horas que trabajan, vamos a lo otro, al concepto. Porque, insisto, con algo que me parece contradictorio, porque durante la pandemia no nos cansamos, no nos cansamos de reconocer y de aplaudir todo lo que hicieron ustedes y el personal de salud en Córdoba, en la Argentina y en el mundo. ¿Y qué? ¿Y ahora nos quejamos porque hacen un paro o porque no me dan el turno porque los médicos están de asamblea? Es que no hay que quejarse. Hay que apoyar. Justamente lo que te decía. Este no es un problema del equipo de salud. Es un problema que nos quedamos sin profesionales de la salud. Es un problema que va a ser de toda la sociedad, de los sanos y de los enfermos. Porque todos necesitamos atención de salud. Aunque sea para que tengas un certificado, para que practiques deporte y vayas al gimnasio o vayas a la escuela. Aunque estés sano, lo vas a necesitar. Y estamos advirtiendo, nos quedamos sin profesionales de la salud. No es un tema de que estamos protestando porque ganamos poquito. Sobre todo porque ahora está protestando todo el mundo por esto, ¿no es cierto? Pero fíjate vos lo fuerte de la protesta esta y la valentía que has requerido de estos colegas. Porque estamos acostumbrados a que se corten las calles, que se hagan asambleas, que se hagan paros, movilizaciones. Estos colegas renunciaron. Dijeron, así no se puede trabajar. Y no fue una amenaza, se fueron. Entonces, es inédito eso. ¿Qué trabajador renuncia para protestar? Ninguno, nadie quiere perder el trabajo. Porque el trabajo es importante. Pero cuando ha llegado a ser tan insignificante lo que significa tu retribución y los que tenés que enfrentar, primero con el tema de la banalización de la medicina en toda la sociedad, con el tema de la violencia, con el tema del destrato, con lo que te piden en calidad, en formación, en resultados, que eso es imposible de otorgar en la medicina. La medicina es de medio, no de resultado. Yo puedo garantizar atenderte, no que no te vas a enfermar o que no te vas a morir. Y esa alta presión ha llevado a decir a nuestros matriculados no queremos trabajar más. Doctor, lo vamos a seguir el tema porque la verdad que es una cuestión trascendental. Trascendental que, como decías vos recién, va más allá de los propios médicos del personal de salud. Es un tema que nos involucra a todos. A todos.